En el capítulo anterior te mostramos nuestra travesía recorriendo cuatro estados, desde California hasta Wyoming para llegar a Yellowstone. Hoy dedicaremos el día a seguir conociendo el primer parque nacional del mundo. Buenos días. Ay, me quiero quedar durmiendo aquí. Hola, ya llegamos nuevamente. Hoy es nuestro segundo día y hoy nos espera un recorrido bastante largo porque queremos ver muchísimas cosas. Entonces, ahorita llegamos a unas cataratas que se llaman Gibbon. Tienen que saber que hay muchos lugares para ir a hacer senderismo. Entonces, puedes parar tu carro, bajar, caminar un rato, volver a montarte y seguir por tu ruta. Entonces, esta es nuestra primera parada. Vamos a ir a ver unas terrazas que se llaman Mammoth. Y bueno, también en el camino hay otros geysers para ver. Vamos a seguir la ruta rodeando la parte oeste y centro del parque y vamos a llegar hasta toda la parte central que vamos a ir a ver el cañón de Yellowstone. Y bueno, seguir recorriendo. Son kilómetros y kilómetros. El plan es también parar, hacer un picnic, seguir recorriendo, tomar fotos, videos y seguir disfrutando de este hermosísimo día aquí en el parque. Ahora llegamos al geyser Norris. Vamos a ver qué tal está este. Mira, aquí dicen qué distancia se debe mantener con los animales. Hay que mantener 23 metros con los búfalos, 91 metros con los osos y los lobos. El geyser Norris es un punto muy importante para venir a ver. Tiene una, puedes hacer una caminata como de kilómetro y medio y es importante porque es el geyser más caliente y el que tiene más acidez de todo el parque de Yellowstone. Música Espectaculares. Música Vamos a parar, llegamos a las terrazas de Mamut. Música En el parque de Yellowstone existen numerosas fuentes de agua caliente que se encuentran en constante actividad. Las aguas en su viaje subterráneo se cargan de caliza, que al llegar a la superficie y al enfriarse, sus depósitos forman esculturas naturales. Las terrazas de Mamut se caracterizan por su gran colorido. Música 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 Parece que es hora de descanso para todos los animales, porque el bisote y estos también están echaditos. Bueno, hola, la nueva parada es en el Gran Cañón de Yellowstone. Está impresionante. Mira lo interesante, es el color del agua y el contraste de los árboles con la roca como marrón. Aquí llegamos a otro punto para seguir viendo el cañón y las cascadas. La primera parte que Antonio presentó el cañón era la parte de arriba y aquí vamos a ver la parte de abajo de las cascadas que seguramente vamos a estar un poquitico más cerca. Bueno, hay para caminata, pero los senderos están cerrados. Tuvimos que venir por otra ruta, un poquitico más larga para llegar acá porque el parque en general, o sea, el parque está abierto pero no todo está abierto. Hoteles están cerrados y hay otros caminos que están cerrados entonces a veces tienes que hacer una ruta un poquitico más larga. Da vértico ver el cañón desde aquí. Aquí hay una caminata pero se ve como larga. Se ve todo este sendero que baja hasta allá enfrente de las cataratas. Vamos a caminar un poquito pero ya está empezando a bajar la temperatura entonces no creo que la hagamos toda. Pero bueno, campamos un poquito. Está poniendo muy frío y el viento es congelante. Así que no, no sabemos hasta cuánto podemos caminar. ¡Gracias! 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 El cañón de Yellowstone tiene aproximadamente 32 kilómetros de largo y 366 metros de profundidad. Acá tenemos a otros cuatro bisontes descansando. Llegamos a Moth Volcano y aquí sí que huele a azufre. A Angie creo que le sentó mal el desayuno. Mentira, mentira. Es el olor a azufre. Esta parte se llama la boca del dragón y está interesante el ruido. Escuchen, escuchen. En cualquier momento sale el dragón de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el parque de Yellowstone hay una gran cantidad de aves y mamíferos tales como águilas, osos, lobos, pumas, alzas americanos y bisontes, entre otros. Salir en busca de ellos es parte de la aventura. Un oso, un oso, un oso, encontramos un oso. Finalmente tuvimos un oso, mire el oso, el oso, el oso, el oso. Poco antes de despedirnos del parque, finalmente logramos encontrar un espectacular oso. Nos podemos ir tranquilos y felices. Si quieres seguir viendo imágenes hermosas de Yellowstone, acá te dejamos el enlace al video de nuestros buenos amigos Gaby y Alfredo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!